¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y qué lindo es detenernos para meditar en esa pregunta que le hicieron una vez a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta lo que pasó cuando un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y pasa un sacerdote, pasa un levita, un escriba, hasta que pasa un samaritano que se acerca. Y Jesús pregunta, ¿quién se comportó como prójimo del hombre asaltado? El que tuvo compasión de él. Prójimo es el que tiene compasión de sus hermanos sufrientes, de sus hermanos que están al borde del camino, de sus hermanos marginados, de sus hermanos excluidos, de sus hermanos destruidos, a los que se le ha robado todo, su dignidad, su valor y hasta su vida, que eso les deja como descarte de la sociedad. Ojalá que también nosotros nos comportemos como prójimos de nuestros hermanos, que podamos hacer próximos, que podamos hacer nuestro su dolor, que podamos compadecernos, comprometernos y llevarlos y atenderlos con nuestra vida, con nuestro tiempo. No es solo como Cáritas a veces hace, que va y le deja un ploco de plata o le arregla la casa o no, sino pasar tiempo, visitar al pobre, visitarlo. Es lo mejor que podemos hacer. Muchas veces al enfermo no le podemos dar la salud, pero hacer como la madre Teresa que iba y se quedaba hasta que la persona daba su último respiro, su último aliento y se quedaba ahí para que no muera solo, para que no sufra solo. Ojalá que seamos próximos, prójimos de nuestros hermanos. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.